Esto se materializó, era una idea que se hizo real. Sí, está buenísimo. Está buenísimo porque aparte teníamos muchas ganas de plasmar en un disco todos esos temas que están grabados hace tanto tiempo. Queríamos escucharlo como sonaba ahora y nada, la verdad que está buenísimo. El lugar elegido fue el Teatrito. El Teatrito se vistió, parecía cemento en las imágenes que pudo ver. O sea, el Teatrito transformaron. Nos hicimos los cementosos. Volvimos así como a las viejas épocas. No, la verdad que la gente se rebrindó, ya estaba agotado dos meses antes. Eso, de no creer, de como están las cosas, de no creer, ¿viste? No, pero aparte, ¿viste? Yo primero decía, che, ¿irá alguien? ¿Viste? Los primeros días, ¿cómo van las entradas? Y todavía están vendiendo entradas, no sé qué, uh, bueno. ¿Viste? Y dice, ¿irá alguien? ¿Se agotó? Rolito. Se agrandaba, ¿viste? El chabón se agrandaba al toque. Amigo es el temor. Sin darse cuenta, tal vez pasaron 20 años de una banda que le dio rock and roll y que es una banda popular, es una banda que le gusta a la gente, que le gusta al pueblo, que le gusta al político y que le gusta al que no trabaja. Y de repente ustedes se encontraron con esta celebración sin comprenderla, que tal vez ahora nos permite compartirla con la gente y hasta verla, ¿no? Sí, está buenísimo, la verdad que sí. Yo, bueno, yo estoy hace nueve años casi. Es un montón. Sí, aparte dice cómo fue. Es un montón, es un montón. Es un montón, es un montón. Y nueve años dándole todos los fines de semana. Pero sí, la verdad estamos re contentos, no lo podemos creer. Nos encuentro viajando todo el tiempo, tomando en todos los barrios. Muy felices. Juanse, otro tipo que es gran amante de los Rolling Stones y que se hizo presente. Sí, eso, viste, tenía que ser. Yo rezaba para que venga, porque por ahí, no. Lo bueno es que rezaste, porque yo sí, está contento. Claro, no, totalmente. No, pero aparte porque yo digo, por ahí está tocando, por ahí está afuera de viajes y me parecía que en el disco en vivo de Jodos tenía que estar, porque nosotros hemos hecho cosas con Juanse. Por ejemplo, eran cuatro de la mañana y tocaba Jóvenes en las Ferreres. Y venían Juanse, a las cuatro de la mañana parecía, y tocábamos cuatro y media, abrían el telón y tocaba todos los temas con nosotros. Y por ahí yo estábamos de vacaciones juntos y decían, vamos a tocar a Gesell a un camping. Y había tres personas, enchufábamos, armábamos todo, y era Jóvenes por el Cirujuanse y por ahí era, no temiendo, tres o cuatro personas mirando el recital. Viste, así, en las carpas, nosotros haciendo ruido, no sé qué. Amigo es el remor. Ciro Partuz y Ciro también los veo en un momento, aparte con la remera, con la camiseta puesta, vos de Jauría, vos de Jauría y él ahí de los jóvenes. Aparte también se dio muy natural porque veníamos haciendo, bueno, Estadas y Serpientes de hace muchos años, y a Ciro lo admiramos también hace muchos años. Lo que pasa es que no se hubiese podido dar, no sé si lo dijimos en esta nota o en la anterior, pero viste que hace unos años atrás y mezclabas a un pan con un stone, se pudría todo. Todo.